Gracias por ver el video Predicando yellow tiger con detalle Un flop y le calle, cero romance Diciendo que todo este mundo no corre Diciendo que en Cristo es donde se supone Predicando yellow tiger con detalle Un flop y le calle, cero romance Diciendo que todo este mundo no corre Diciendo que en Cristo es donde se supone Nuestros códigos no son terrenales, son celestiales Un flop y le calle pa' poder llegarle Cero ilegalidad, quitamos legales Del sobrenatural, los sobrenaturales Dios sigue siendo Dios, no importa lo que hagas Tú necesitas a Dios por si no recordabas Que lo de este mundo pasa rápido Se acaba cuando crees que tú tienes todo De la mano se te resbala Esto te hace falta Dios nos muestra lo que va a pasar Sin tener que leer las cartas Ellos son tigres hasta que llegan los leones No creen en Dios y luego están pidiendo oraciones Llevando su palabra en todas mis canciones Me ha dado demasiado imposible que no lo mencione No soy igual que tú, son diferentes mis pasiones Paso momentos malos pero no hay desilusiones El flow de este mundo no me corre a nada Paso enfocado aunque le diga vela Sale a predicar conmigo a capela Tratado en la cartera La Biblia en mano pa' decirte hermano Que sin Cristo todo es tan incierto como la quiniela Toma misterio que el triángulo es la bermuda Panata desenfocado, tú necesitas ayuda Con mi Tiger bajamos aclarando todo tu duda Porque lo que da la calle corto como una bermuda Ando clean aunque la situación te vea La montaña rusa, bro, cuidado si te marea Llegó la rapera de verdad, pa'l que se la crea Te la vamos a poner en China, pa' ver quién te corea Barras grandes como el creador del universo Verso verdadero para el inconverso Como Pablo Etarzo poniendo el esfuerzo Antes perseguidor de Cristo Ahora tengo a Cristo adentro Predicándole a los Tiger con detalles Un flop y le calles, cero romance Diciendo que el flow de este mundo no corre Diciendo que en Cristo es donde se supone Predicándole a los Tiger con detalles Un flop y le calles, cero romance Diciendo que el flow de este mundo no corre Diciendo que en Cristo es donde se supone Tú sin Dios Una carrera con un signball Faltándote un pulmón Vengo a date consejos sabios como Salomón Pa' que no te quedes sin salvación por Palomón El de las rimas pertinentes Tengo ubicado a Jesús Llámame Mago del Oriente El diablo anda con un tridente matando gente Yo con un chufal pa' sonarlo en los cinco continentes El me saco del valle de la muerte Y te predico por pasión porque allí no quiero verte Eso no es cosa de suerte, sino de que lo aceptes Te ponemos bol en manos, bro, para que le enceste Porque en mi zona te detonan si tú entonas Y luego te vemos siete pies tirados en la lona Para que no te la bebas y no te la comas Te traigo palabra de salvación pa' que salgas del coma Esos códigos no corren como un pilpe sin cuenta De tus acciones tú eres que pagar la cuenta Llevándote el mensaje casi por correspondencia Bruno Ramírez, Buenos Aires, que en los 70 El flow donde se supone con Cristo no tengo para Con un flow más acelera y sé que un impala Yo sé que el mensaje está duro en el pecho como bala Él fue que dio la precisión del lápiz pa' que no fallara, yeah Diciendo que en Cristo es donde se supone Ellos saben que este flow la pone En el barrio sonando en to' lo que te impone Pa' que los supuestos Tigers se conviertan en varones Andamos con Yahweh, so' llego la luz Con más contenido que un kipú El flow del mundo no da notas sin Jesús Eso es como un oso salvaje frente a Winnie the Pooh Predicándole a los Tigers con detalle Un flop y le calles, era romance Diciendo que el flow de este mundo no corre Diciendo que en Cristo es donde se supone Predicándole a los Tigers con detalle Un flop y le calles, era romance Diciendo que el flow de este mundo no corre Diciendo que en Cristo es donde se supone Ganela Poo on the track Le damos las gracias a los jóvenes Que están dando este mensaje Mi nombre es Lázaro Damos falta de la palabra de Dios aquí Nosotros somos jóvenes de la calle Necesitamos ayuda con la oración Ya que nos creamos en la calle Nos abocamos aquí, no hacemos daño Pero necesitamos a Dios No vienen aquí a predicar, no nos evangelizan Un día como hoy, muchos de nosotros estamos tristes Porque no hace falta de nuestra familia Y le pedimos al pueblo de Dios, cristiano Que nos den la vuelta, nos den el aliento Porque muchos de nosotros necesitamos de Dios Y nosotros estamos dispuestos A guardar el lugar Que el Señor le bendiga Que el nombre del átaro Aquí lo que habemos es Fruta, hay ladrones, chiqueros Yo boto basura Un apartamento Necesitamos de Dios Porque Dios Dios bueno Y esto No es por esto Por los panes y los peces Como dice la Biblia Si no es por lo que ustedes son Necesitamos apoyo Los jóvenes El Señor le bendiga